La posición de las manos, el ángulo de los codos y la dirección de la barra. A continuación te voy a mostrar detalles técnicos en el press de banco. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo. Sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a estar hablando de esos detalles técnicos que tenemos que aplicar en el press de banca. Este video viene a continuación del anterior, donde estuvimos viendo la técnica correcta y de manera segura de cómo hacer press de banca. Quedate a continuación mirando detalles del press de banca. Vamos a comenzar con la posición de las manos y esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen al comenzar press de banco. ¿En dónde debo colocar las manos? Es importante entender la diferencia de un agarre muy abierto y un agarre muy cerrado. ¿Por qué? Bueno, un agarre muy abierto, como podrán ver, es utilizado muchas veces por competidores de powerlifting, que son los que se especializan en este movimiento en el press de banca. Agarre abierto a nivel competitivo. Tiene su mecánica y tiene su movimiento específico para competir en press de banca. Un agarre muy estrecho principalmente es un trabajo para desarrollar y fortalecer los tríceps. Recae toda la tensión y todo el trabajo sobre los tríceps. Exceptuando estos dos movimientos, el que es muy abierto y el que es muy cerrado, nos vamos a enfocar solamente en un agarre común para realizar el press de banca. Ahora, ¿en qué posición correcta debo poner las manos? Voy a colocar las manos de tal manera que cuando yo baje la barra, mi antebrazo va a quedar perpendicular al suelo. Un poquito acá, ya estoy teniendo mi antebrazo en ángulo y está muy abierto. Un poquito más cerrado, sin ser press estrecho, mi antebrazo está en ángulo cerrado, tampoco está perpendicular. Exactamente ahí es la posición para mis manos. Una vez que tengo la medida, agarro siempre pulgar por dentro, hago mi retroversión escapular y ya estoy pronto para realizar correctamente. A continuación, vamos a ver la dirección de la barra. Supongamos que en el punto más alto es el punto A y cuando llega a nuestro pecho es el punto B. Por lo general, tendemos a pensar que la barra va a bajar vertical al piso. Esto realmente no es así y les voy a mostrar por qué. Punto A, punto B. Si la barra bajara desde aquí vertical al piso, haría este movimiento. Quedaría exactamente en la línea de los hombros y esto es lo que debo evitar. Inevitablemente queda ahí, se abren los codos y recae toda la tensión sobre mis deltoides. Para evitar esto, la barra baja desde el punto A hasta la parte más baja de mi pectoral. Este sería el punto B. No baja vertical, sino que baja en una diagonal del punto A al punto B. Desde aquí hasta aquí. El movimiento describe una diagonal. El movimiento describe una diagonal. Como último dato, te quiero mostrar lo siguiente. En este caso, tenemos una barra olímpica, la cual tiene unas marcas. Estas marcas nos van a servir como punto de referencia para colocar la barra en el banco de manera que esté balanceada. También estas marcas nos sirven en el momento que tenemos que posicionar las manos. Ahora, ¿qué es lo que sucede si no contamos con una barra olímpica? Te lo voy a mostrar con una de las barras estándar. Las barras estándar por general no traen marcas, entonces tenemos que prestar mucha atención como la colocamos en el banco. Si miran acá, y la barra tiene un espacio de este lado y de este está haciendo tope, bueno, cuando cargue peso y vaya a realizar el movimiento, esta barra va a estar desbalanceada. Por lo cual tengo que prestar mucha atención y colocarla exactamente a la misma distancia. De un lado que del otro. No me puede quedar todo para un lado. Para finalizar, si todavía no lo hiciste, te recomiendo que mires el video anterior de cómo realizar press de banco de manera correcta. Si te gustó este video, compartilo. Dale un me gusta, dejame tus sugerencias y comentarios de qué te gustaría ver y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.